¡Suscríbete al canal! Hoy conocemos sus definiciones políticas, pero además su historia de vida, además, por supuesto, de su historia política. Manuel José Osandón se sienta en el sillón a conversar en Mentiras Verdaderas. Hacemos un breve alto y arranca nuestra sesión. Sean todos bienvenidos. 10 de la noche con 10 minutos seguimos en vivo y en directo Mentiras Verdaderas. Como lo decíamos al arranque del programa de hoy, continúa nuestro ciclo de entrevistas a candidatos en víspera de la próxima elección presidencial. Fue alcalde de Pirque, fue alcalde de Puente Alto, hoy senador y precandidato presidencial. Manuel José Osandón se sienta en el sillón a conversar acá en Mentiras Verdaderas. Manuel José, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Hoy día vamos a entender definiciones políticas, opiniones coyunturales respecto de la actualidad, pero también queremos conocer parte de la historia de vida de la persona más allá del candidato, ¿no? Y hay un dato que me llama la atención porque naces en Viña del Mar, pero todo el mundo te reconoce como un hombre de campo, Pirque como contexto. ¿Siempre es fácil desde chico? Yo la verdad es que cuando nací vivía en Limache, en la hacienda Yuyiu, en que mi papá era empleado de ahí. Pero mi papá siempre fue de Pirque. Él fue a trabajar un par de años allá. Ahí nací yo y mi hermana Jimena. Nacimos en Viña, donde estaba la clínica Miraflores, digamos. Pero a los dos años yo estaba de vuelta en Pirque y siempre he vivido ahí. Y me siento orgulloso, un hombre de campo y bueno, como buen campesino con los bolinos. ¿Qué rescata de esos recuerdos de infancia donde Pirque, me imagino, era muy distinto al Pirque que conocemos hoy día? Es muy distinto, a pesar de que mi vida todavía, yo estoy en una esquinita que todavía es campo. Todavía tengo caballos, hartos perros. O sea, mi vida y mis niños estamos en el campo. No estamos en una parcelita de agrado, como un condominio. Yo estoy en el campo todavía. Hasta el año del terremoto, al lado de mi casa, todos me decían, oye, qué onda tu casa. Porque teníamos la lechería y yo estaba acostumbrado. Rico, el olor a la vaca. Pero el día del terremoto se cayó la lechería y se tuvieron que vender todas las vacas. Porque tú sabes que si no las ordeñas se mueren. Pero usted le explica, ordeña a vaca, el arado, la cosecha. Bueno, yo soy técnico agrícola de INACAP, a mucho orgullo. Y trabajé harto tiempo en el campo. Y una de las cosas que hice al principio fue hacer todas las pegas. Cegar, rastrillar, arar, aprensar, trillar. Todas las cosas con las maquinarias de campo. Como también a caballo. Yo soy un muy buen jinete. Ya estoy más viejo para el campo, pero buen jinete. Así que hacía hartas cosas a caballo. O sea, yo aprendí a caminar y andar a caballo. Yo a los tres años andaba a caballo perfectamente solo. Y para mí andar a caballo es como andar caminando. Recuerdo de infancia, recuerdo de Pirque. Piñera dicen que también es un buen jinete. ¿Cómo estaría esa carrera? Bueno, habría que verla. Yo creo que la gano. Tenemos una nota que nos pone en contexto acerca de la visita de Manuel José Sandón esta noche. Pongan atención, estas en Mentiras Verdaderas. Dos periodos consecutivos como alcalde de Pirque. Tres como Edil de Puente Alto. La misma cantidad como senador electo. Y como si fuera poco, ahora precandidato presidencial. La carrera política de Manuel José Osandón ha ido en ascenso. El viñamarino, que nació el 24 de agosto de 1962, nunca se imaginó que se dedicaría a la política. Ya que su amor por la naturaleza lo hizo estudiar técnico agrícola. Sin embargo, a los 29 años se encontró su verdadera pasión. Cuando asumió como alcalde de Pirque. Comuna en la que vivía junto a sus padres. Al escuíscolo de la derecha, como muchos lo llaman, y padre de 8 hijos. El Senado ya no es suficiente. Y quiere dar la pelea por la apreciada banda presidencial. Interés que asumió en julio del año pasado. Cuando renunció a sus casi 30 años de militancia en renovación nacional. Para convertirse en un candidato independiente. El viernes 5 de mayo, Osandón oficializó su campaña presidencial. Generando polémicas por sus dichos hacia Sebastián Piñera. El que quiere trabajar como presidente de la república. Ministro, senador, diputado. Debe olvidarse de sus negocios. Muy legítimos cuando forman parte del ejercicio privado. Pero no en el ámbito público. Y nadie que tenga relación directa con los negocios. Puede sentarse en el asiento de la primera magistratura. Según la última encuesta, Cadem, correspondiente a la segunda semana de mayo. En relación a la pregunta, ¿por quién votaría usted si las próximas elecciones presidenciales fueran este fin de semana? El 4% apoya a Osandón. Dejándolo en cuarto lugar de las preferencias. Tras Sebastián Piñera, Alejandro Guillén y Beatriz Sánchez. Tras él, siguen Carolina Goik. Felipe Kast, Marco Enrique Zuminami y Franco Parisi. Esta noche en Mentiras Verdaderas, el precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Osandón, nos contará detalles de su carrera a la moneda. Su distancia con renovación nacional. Y lo que lo diferencia de sus contrincantes de la oposición. Y sobre todo, su sector. Diferencias que se enfrentarán el próximo 2 de julio. En las primarias que celebrará la derecha junto a Sebastián Piñera y Felipe Kast. M.J.O.Sandón, M.B. es nuestro hashtag en nuestra cuenta Twitter, arroba mentiras la red para tus comentarios y sobre todo preguntas al precandidato presidencial. Manuel José me comentaba... Un comentario. A ver. En la nota dice que en mi lanzamiento yo le hice críticas a Sebastián Piñera. ¿Te fijaste esto? Usted dice en la nota. Cuando lo nombré, yo lo que hice fue una definición doctrinal de lo que debe ser el presidente de la República. Yo no sé por qué siempre se ponen los sombreros. Yo estoy refiriéndome en que cualquier persona... El viejo dicho al que le caiga que se lo ponga. Exacto. Cuando... Que quiera ser candidato partiendo por mí, o que quiera ser presidente partiendo por mí, no puede tener ninguna ligación dinero y política. Eso es lo que yo estoy diciendo ahí. Porque... Mira lo que está pasando hoy día. Aparece el tema de las Islas Vírgenes. Aparece lo del Partido Socialista. Entonces uno dice... ¿Cuál es la parte conceptual para que la gente me entienda? Porque no es que yo esté criticando ni a la gente derecha e izquierda, sino... La vida necesita límites. Y la política es simbólica. Por lo tanto la política, o los que estamos en política, no nos basta o no nos puede bastar decir que esto es legal. Yo lo que quiero decir es correcto o incorrecto. El Partido Socialista invirtió legalmente sus platas en lugares incorrectos. ¿Por qué son incorrectos? Que, por ejemplo, invirtieron en la empresa del yerno de Vinochet, que a lo mejor torturó a muchos socialistas. Es como que el... No sé, porque el Partido Socialista contratara a la empresa... A la empresa, no sé, del Mamo Contrera de seguridad para que le cuide la sede. Es legal, pero es incorrecto. Entonces, yo lo que planteo es que si una persona es presidente de la República, no puede tener paraísos fiscales. No debe tener paraísos fiscales. Cualquier ciudadano a lo mejor sí, pero el presidente... Entonces, siempre dicen que yo estoy atacando a Piñera. Yo no estoy atacando a Piñera. Estoy dando un tema que además le ha hecho mucho daño a Chile. ¿Por qué la gente nos grita ladrones, no nos cree nada en la calle? ¿Por qué ve estas cosas? Entonces, tú levantás una piedra y sale una cosa. Le levantás otra y no hemos transformado... La política chilena se ha transformado en una sarta de mentirosos. Que siempre tienen algo que esconder y que siempre ven la viga en el ojo ajeno y nunca el palo que tienen en la de ellos. Entonces, cuando uno dice... Si yo soy exigente con la gente de mi sector y creo que lo correcto, lo correcto, es tal cosa... Yo no estoy atacando a nadie. E insisto que soy el primero, el primero en ponerme en esas líneas. Exíganme lo mismo a mí. Entonces, el otro día me llaman y me dicen... Bueno, y la sociedad es con sus hijos. Pero, perdone. Yo tengo... Mis hijos son niños. Tengo uno mayor. No pueden tener dinero si nunca han trabajado, pues. Mi hijo mayor es independiente. Tiene una casita. Tiene un crédito hipotecario más grande que la casa. Como cualquier chileno. Pero... Como que no entienden esas relaciones. Digo, que cuando uno... Tiene... Si uno es millonario, que es millonario o multimillonario, va a tener que ser muy exigente en las cosas que muestra para que la gente no piense mal. Lo mismo, los que podemos tener algo y a lo mejor los que tienen menos. Entonces, Ignacio, yo no he atacado a Piñera. Yo estoy diciendo una definición conceptual. Y esa definición la voy a luchar con fuerza. Y te voy a decir una cosa. Si soy presidente, me voy a comprar las retros cada hora más grandes y mejor que hay en el mundo. Para destruir la corrupción que nos está matando en este país. Porque este país se ha transformado en un país corrupto, cívico y escondido. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que vemos en todos lados, ¿no es cierto? De esta relación entre la política y el dinero. En que todo es legal, pero a... Tú has visto cascadas, cuántos movimientos que hay por ahí. La ley de pesca. Están muy enojados conmigo los empresarios pesqueros. Pero yo les diría, ¿en qué país del mundo, en qué país del mundo, una ley hecha en el gobierno pasado, por un ministro, el senador, le entrega el 80% del mar chileno a 7 familias a perpetuidad. No por 10 años, 15. A perpetuidad. Tú sabes que el mar chileno es más de 20 veces lo que es el territorio. Es de 7 familias. Entonces, ¿no se le habrá pasado la mano? Eso no es corrupción. Hablemos de definiciones precisas. Me dice, si llego a ser presidente, entro con una retroexcavadora. En la práctica, ¿cómo operaría esa retroexcavadora que terminaría los conflictos entre política y negocios? Que es justamente lo que estamos discutiendo. ¿Cómo terminamos con esa ecuación que es muy peligrosa? Pero si nos está matando, nos tiene hasta el cuello. No es que no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde va? Las concesiones, el puente Caucao. O sea, ya no somos capaces ni de hacer un puente en este país porque todo se cae. El diagnóstico está clarísimo. ¿Pero cómo terminamos con esa práctica? Muy fácil. Primero tiene que haber un acuerdo político que va a tener el apoyo de toda la gente. Yo fui a hablar con el Contralor General de la República, le planteé un par de medidas. Una de las medidas es modificar el código y que aquí haya muchas, muchas penas que tengan cárcel. ¿Por qué? Porque resulta, esto lo aprendí como alcalde, cuando tú conversas y conoces con un delincuente común y corriente que parte robando cosas chicas y se transforma, él sabe que en su carrera de vida está la cárcel. No le tiene miedo a la cárcel. Es parte de la carrera. Pero el que usa corbata, como yo, le tiene terror a la cárcel. Y todas las leyes chilenas, multa, cualquier cosa. Pero cárcel es casi imposible. Por ejemplo, si los gerentes de las farmacias hubieran sabido que la colusión significaba que ellos se iban presos, no que pagaban una multa que les pague el jefe, ninguno se habría coludido. Entonces, la primera medida para que no existan estas cosas de corrupción es que el que lo pille pueda ir a la cárcel. En muchas medidas, partiendo por la colusión. Segundo, muerte cívica o muerte pública. Cualquier funcionario público o político que se le pille con cualquier acto de corrupción, aunque sea por mil pesos, muerte cívica. Nunca más ejerce en este tema público. Como lo dijo el presidente Verón. Para que tenga algún castigo o para que se la cuiden. Porque en el fondo, lo que pasa es que aquí no pasa nada. Entre comillas, nunca pasa nada. Y al final termináis pagando una multa que te la paga alguien. Entonces, el tema de la probidad, el tema de la transparencia, pero no la transparencia pura de tratar de estar descalmando para molestar a alguien, sino que, en el fondo, si alguien muestra algo y miente, que tenga un castigo. Que no aparezca después que yo dije hice tal cosa, yo hice un fideicomiso, y resulta que no sabéis que era la mitad nomás porque me quedó bien. Ya tendremos oportunidad de profundizar en este tema que es coyuntural, pero también, como plantea, hay definiciones. Pero es lo que estamos viviendo, Ignacio. Exacto. Y hay definiciones suyas en torno a aquello que son profundas en su campaña. Pero quiero volver a esta retrospectiva familiar, porque ya que me mencionaba su hermana Jimena, que ambos habían nacido en Viña, es de público conocimiento a las polémicas que tuvo que enfrentar ella en su minuto como vicepresidente ejecutiva de la Junji en el gobierno de Piñera. Polémicas que le costaron el cargo, ¿no? Inolvidable su tuit que generó una cantidad de opiniones sobre su sueldo, que ella consideraba que era Reguleque. Un sueldo que, indagando rápidamente, era algo así como 3.700.000 pesos. Le pregunto, con la perspectiva del tiempo, ¿consideraba que el sueldo de su hermana era Reguleque? Como vicepresidenta ejecutiva de la Junji. No, no, no. Mira, hay dos cosas que son importantes. Primero, no es que yo quiera jugarte al empate, pero lo que estamos viviendo hoy día y lo que vemos hoy día al lado del Reguleque es niño de pecho, el Reguleque no es nada lo que estamos viendo hoy día, así que es serio. Segundo, cuando ella metió las patas, renunció y asumió, pidió disculpas y renunció y se fue. No se defendió nada, renunció. Me acuerdo de la falta de lealtad del ministro de Educación de la época que ella se había sacado a la muerte, porque además lo que más me impresiona es que ahora he viajado por Chile la gente que se me acerca a la Junji y me habla maravillas de ella, porque tenía un trato personal inmenso. Y segundo, porque ella cometió algo o no fue capaz de defenderse después del embarrar que había hecho, si no tenía perdón, era que fue una discusión de Twitter con una persona en que al final le dijo, ya, si comisiones de la mierda este Reguleque, no es que pensara eso. Y tanto que esa persona después se juntó con ella, la conoció y le pidió perdón porque era un contexto distinto. En rigor lo que puso en su tuit fue algo así como que le gustaba su pega, aunque el sueldo era Reguleque. Sí, pero era porque estaban discutiendo por un tema. No tiene justificación lo que dijo, pero estaban discutiendo porque decían que había muchas mujeres en cierto lugar del norte que usaban a estos jardines de la Junji para dejar a los niños después de irse a la playa. Y que faltaban cubos para mujeres que realmente necesitaban dejar a sus niños ahí porque trabajaban. Esa fue la discusión. Pero Ponte Tunay sabe que ese sueldo, ella lo regalaba y tengo testigos porque yo sé quién era la persona, una señora que trabajaba conmigo, que es la Sonia Urzúa, que tenía una tarjeta Red Bank y que el 100% del sueldo de ella se gastaba en casos sociales. Y nadie lo sabía, yo lo sabía. Y la Sonia que trabajaba conmigo. O sea, no era que fuera Reguleque o no era Reguleque. Y ganaba mucho más que yo como alcalde. Ah, como alcalde, ya, más usted. Porque el sueldo de senador es distinto. Es mucho mejor, es muy bueno. Chile lo sabe, digamos. Es mucho mejor, por supuesto. Pero mira, pero ella asumió su responsabilidad. Pero si traspasamos eso a lo que estamos viendo hoy día, es nada. ¿Es cierto que decidió dejar de recibir su sueldo como senador durante dos meses de campaña? Yo voy a dejar... O sea, el mes de campaña, yo, a ver, yo, si no trabajo, no cobro. Yo este mes decidí trabajarlo. Vengo del Senado en este minuto. Porque hay varios proyectos que son súper importantes del cuoron y es súper importante el voto. Y yo tengo que ser responsable como Senado. Y el próximo mes, si me dedico 100% a la campaña, por supuesto que voy a donar mi sueldo. Y ya tengo claro a quién se lo voy a donar. Así que... Porque descubrí un caso de una persona que... De una mujer que lo está pasando muy mal, que le cortaron un pie, que no tiene que comer, un montón de cosas. Y le vamos a solucionar el problema. Estamos buscando un carro y todo un tema, consiguiendo un permiso con el alcalde para que pueda vender, que es lo que ella fabrica, son empanadas, etcétera, etcétera. Manuel José, ¿es cierto que fue su papá el que lo impulsa a ingresar a la política? ¿Él fue el gran motor? Mira, mi abuelo, que era muy político, pero que nunca tuvo ningún cargo, igual que mi papá, siempre nos decía que la política, como arte de gobernar, nunca nos dijeron que nos metiéramos en un partido, era un deber. Un deber, más que un derecho, un deber. Que lo que pasara en el futuro de Chile, para nuestros niños, era responsable de nosotros. Y yo siempre lo asumía, aunque me cargaba la política. Me cargaba. Y un día me llamó, estaba en mi casa en la noche, y me dijo, oiga, ¿por qué no es candidato alcalde por Pirke? Y me dijo, y no se preocupe porque nadie me va a votar por usted. Y aquí me tiene, compadre. Eso me dijo. Pero no era porque a él se le ocurrió, porque no escogía a nadie, sino porque yo tenía todo un tema y había hecho un trabajo social súper bonito. Yo me dediqué un tiempo, una cosa, una cuestión que era una especie de apitutamiento, era una especie de competencia de la ISAPRE. Yo buscaba casos sociales graves de salud y los solucionaba, no yo. Sino que yo tenía un tío que trabajaba en el hospital unitario y un tío que trabajaba en la católica, dos médicos. Y con eso estuvo en una tremenda red de contactos. Entonces, ponte tú, había un señor que se arrancó del hospital Sotero del Río, un tipo que tenía 29 años, recién casado. Se tiró del tercer piso porque le iban a amputar un pie. Entonces, como sabían que yo decía esto, llegó la señora a mi casa un día y me dice, por favor, bueno, partimos. Entre todos, hasta que encontramos al compadre. Lo logré meter con mis tíos. Se le hizo un examen. La verdad es que tenía cáncer en el talón. No había que amputarle el pie. Bueno, esa gente me seguía hasta el final. Otro día estaba en la noche en mi casa, 11 y media de la noche, y me llamaba la señora del Pepino. Pepino era un vecino mío de Pirque, del campo de toda la vida. Hijo de un viejo de apellido Ortiz, muy encachado. Y él es el chofer de ambulancia de Papugo. Y la señora me dice, está en el hospital de La Ligua. Se está muriendo mi marido. Y nadie entiende nada. Entonces, yo agarré el teléfono y me dio al hospital de La Ligua. Me hice pasar por el doctor Osandón. Al conversar tres minutos con el médico que estaba ahí, me di cuenta que no tenía ni idea. Y le inventé un traslado. Entonces, mandé una ambulancia que me conseguí. Y partimos a La Ligua, Oscar, este compadre. Y al otro día estaba operado de urgencia del corazón. En la Católica, porque además yo me conocía a las redes. Entonces, si yo a este tipo, que lo traía de La Ligua, lo ingresaba al Sotero del Río por urgencia. Y era el corazón. Yo sabía que automáticamente por convenio terminaba siendo operado el corazón en la Católica. Gratis. Todas estas historias su papá las manejaba. Por supuesto. Entonces, él sabía que yo estaba metido en ese cuento. Había una vocación social. Sí, súper fuerte. Y por eso estoy metido en esto. Ahora, pero interesante que le haya dicho, preséntese como alcalde. Aunque nadie va a votar por usted. Claro, pero era una fórmula. Es que en ese tiempo, que también hay que explicarlo. En ese tiempo, Ignacio, todos eran candidatos alcalde. Pero uno salía alcalde y el resto concejal. Entonces, él dijo, bueno, va a salir concejal por ahí ratoncito. Entonces, yo me acuerdo de haber ido a la semana a la colegio. Oiga, ¿sabe que yo no hago cosa media? Yo voy a ganar. Bueno, me dijo, voy a ganar. Y gané. Ahora, ¿es cierto que cuando gana su primera elección, le dice, papá, sácame de acá. Yo no quiero estar en política. Bueno, eso fue la noche que gané. Me acuerdo que llegó él y un tío mío que había sido alcalde mucho tiempo. Le digo, sáquenme de este foro. Si ustedes me metieron en esto. A lo mejor yo pensaba ser concejal y alcalde. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo después de la campaña de ganar ese sillón municipal, intenta recular? Y todo el despliegue que implicaba, ¿no? No sé si fue una campaña pobrísima, igual que la que tengo hoy día. Pobrísima. Yo siempre he trabajado de chico a grande. Mira, lo único que tuve en esa campaña, lo único que tuve, fueron mil calendarios que me regaló un amigo que decía en el Pircano Movido. Mil calendarios. Que los regalé, pero con pinzas, porque casi los guardaba de recuerdo. Y lo otro que hice fue que me conseguí con un par de agricultores diez media aguas. Media aguas de esas, media aguas de madera. Y llamé a mi papá y le dije, oye, usted me ha metido este forrito, así que ayúdeme a contratar, necesito dos carpinteros, porque quiero armarla. Entonces, vi unas casas en la costa central, de estas casitas, que eran como media aguas arregladas. Entonces, me fui a una casa, que era una media aguas, hecha a tira de una señora, y le dije, mire señora, yo me llamo Manuel José Sandón, Cote. Y me decían, Cote, yo soy el Cote Sandón. Yo quiero regalarle una casita, modesta, pero una casita. ¿Y qué crees que me dijo la señora? Político, mentiroso. Entonces, cuando me está diciendo, parece, pare, pare, mire. Yo vivo en Santa Rita de Virque, yo conozco mucho, y soy el regalón del Nano Silva, que era la persona que me llevaba todos los días al colegio, que era un camionero. Bueno, vaya y pregúntele a él, a ver si es mi Dios, pregúntele a él quién soy yo. A los dos días, a las seis de la mañana estaba afuera, a las seis de la mañana le decía, le acepto esto. Hice tres casitas de tres gentes de extrema pobreza. Y les dije a todo el mundo, yo, que soy una persona que he tenido la suerte de nacer en esta cuna, voy a trabajar para esa gente, la que está absolutamente invisible en Pirque. Pirque, todo el mundo creía que era una comuna súper cuica, y estaba lleno de gente pobre. Bueno, hicimos más de mil casas mientras yo fui alcalde. Los mejores villorros agrícolas están hechos en Pirque. Porque había un tema que a mí me nacía el corazón, porque todos mis amigos, con los que me crié, los que me enseñaron a silbar, a guardar las bolitas, a caballo, todo, todos los que yo conocía, la única opción que tenían de tener una casa era en los bolsones de pobreza de Ponte Alto. Yo dije, eso no puede ser, porque yo tenía mi casa, yo me había casado. Y me puse a trabajar firme. Hicimos el primer villorro de Patricio Cana, San Manuel, y empezamos a hacer un cuento súper bonito. En paréntesis, ¿cómo se silba en el campo? Me enseñaron a silbar. ¿Hay un chiflido específico ahí? No, lo que pasa es que en el campo si tú no sabes silbar, eres hombre muestro. ¿Por qué? Es lógico. Para que silbar, el silbar te sirve para llamar a los perros, para llamar a tus amigos, en el campo no hay timbre, entonces que así, aló, listo. Ah, bueno, mira, tienen proyecciones. O si no, en la ciudad hay mitad de los pacos. Ahora ya no lo usan, te fijabas los carabineros que no usan, pero antes pasaban siempre con un pito, ¿verdad? Dirigiendo el tránsito, bueno. Sirve para eso, es una herramienta de trabajo en el campo, el silbar. Y el que no silba, mejor que sea allá en la ciudad. Ahora, me llama la atención ese momento de pánico escénico, ¿no? Porque ganar una elección... No, si no era pánico escénico, era porque yo... Y decir, sáquenme de acá, yo no quiero ser alcalde. Ignacio, yo era la antigua y mi mamá me había dicho... ¿Cuánto duró ese pánico escénico? Diez minutos, desde que me pararon en el carro nomás, po. Ya listo, voy a ser alcalde, voy a Pechugar, po. Y sabés que me siento súper orgulloso porque en Pirke aprendí un kilo, la gente es maravillosa. Y yo me acuerdo que Pirke era el tercio más pobre de Chile, per cápita, y terminamos del tercio más rico de Chile per cápita. O sea, transformamos ese en un reloj longine. Era potentísima la musicalidad de Pirke. Y fue mucho más difícil ser alcalde de Pirke que de Ponte Alto, que era un monstruo. Porque en Pirke yo nunca tuve un abogado, nunca tuve un ingeniero, nunca tuve un arquitecto titulado, no tenía periodista. Así que yo las hacía todas, con la gente de ahí, con los mismos funcionarios, que eran capísimos. Mi secretaria municipal era una persona que había entrado de auxiliar, y era secretaria municipal. Después pasó a contabilidad y lo hacía impecable. Gente de primera línea. Por eso yo creo en la carrera funcionaria de los funcionarios públicos, porque la calle hace la pega cuando tiene incentivos virtuosos. Y claro, yo después llegué a Ponte Alto y tenía ingeniero, tenía de todo, como se quiera dirigirnos. Por eso que es muy importante cuando la gente hable del que va a ser candidato a la presidencia, o que va a ser el presidente de la república, no siempre, o casi nunca, el mejor es el que se la sabe toda. No es así. El que sabe conducir un equipo, el que sabe a dónde llegar, y el que tiene olfato y ojo político y sentido común, es lejos al mejor presidente. Miren Estados Unidos, Reagan. A Reagan lo criticaban, ¿por qué? Porque era un actor, y fue de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Por su olfato. ¿Por qué sabía a dónde llegar? Es como cuando yo me paraba en las reuniones de Ponte Alto y decía, miren, yo soy técnico de Arígola, mucho orgullo. Pero ¿saben qué? Yo creo que nosotros tenemos que lograr este objetivo. A ver, díganme, ¿cómo lo hacemos? Para eso están los expertos. ¿Y uno qué le ponía? El sentido común, que por Dios, qué es caso en Chile. Mira, pero hay que... Esto, lo otro... Y la verdad es que tuvimos un éxito tremendo en Ponte Alto, y yo saqué el 70% de los votos, gracias a la gente que trabajaba conmigo, porque yo era parte de un equipo. Pero sí era el que cortaba, y era el que sabía dónde íbamos. Y eso es lo que yo pretendo como presidente de la República. Yo no soy experto ni en transporte, ni en telecomunicaciones, en nada. Pero sí sé lo que necesita la gente en transporte, porque lo he vivido. Yo sí sé lo que necesita la gente en seguridad, porque lo he vivido. O sea... A eso quiere llegar Manuel José, porque pegar el brinco de Pirque, dos períodos... A Puente Alto e Imenso. Es una comuna gigantesca. ¿Sabes cuántos empleados llegamos a tener? Porque ahí me dicen que yo no tengo experiencia. Yo te aseguro que ninguno de los que compiten conmigo, ninguno ha tenido 5.000 personas a su cargo. ¿Por qué Puente Alto? Porque era un desafío tremendo. Era el bastión del Partido Socialista, una pobreza salvaje, mucho discurso bonito, todo lleno de derechos, pero no pasaba nada. ¿Te lo ofrecieron o fue una decisión personal? Estáis loco, si nadie se atrevía. Cuando yo fui a hablar con Lavín, que era el líder natural de la época, me preguntó si yo estaba enfermo en la cabeza, me dijo, te iban a volar en la cabeza. Entonces, nunca, nunca, en Puente Alto había sacado una persona de centro derecha más que el 11%. Yo saqué el 46%, saqué el 60%, saqué el 70%. ¿A quién le atribuye ese éxito? Al trabajo en conjunto, con todos los funcionarios municipales y de la corporación municipal, que trabajamos por la gente, a los concejales de todos los colores políticos, que nos pusieron un objetivo. Le vamos a cambiar la cara a esta comuna. Y para cambiar la cara a esta comuna, las peleas políticas no sirven. Aquí hay un objetivo. Es como, aponte tú, los problemas invisibles. Mira lo que acaba de pasar en el norte ahora. Nadie ha tenido la voluntad de hacer un plan estratégico para el norte que está absolutamente abandonado. Bueno, ese objetivo hay que tenerlo. Después entras a la discusión. ¿Cuántos años llevamos hablando de la seguridad en Chile? Pura cápsula y planes cada cuatro años. Porque nadie se atreve. ¿Por qué? Porque el objetivo, claro, no está. O sea, en el fondo es a la reelección o tener, por ejemplo, buenos parámetros. En el tema de la vivienda, Ignacio Montetú, a mí me decían, pero estáis locos, ¿cómo voy a hacer billorros en Pirque? Pero ¿cómo no voy a hacer billorros en Pirque? Si hay una cosa conceptual. La gente de Pirque, el 70% era campesino. Campesino que no tenía acceso a la tierra. Pero eran nacidos, sus abuelos, sus bisabuelos eran de Pirque y no tenían derecho a tener 300 metros cuadrados. ¿Qué cosa más injusta? Así que me dediqué a comprar propiedades para hacer billorros agrícolas. Y anda a ver los billorros agrícolas en Pirque. Son extraordinarios. Pero aquí parte de un tema conceptual, algo práctico. Manuel José, ¿cuáles fueron los principales desafíos en Ponte Alto? Una comuna con mucha pobreza, una comuna gigantesca, una comuna tremendamente populosa, una cantidad de ciudadanos que habitan hoy en Ponte Alto. Una comuna extraordinaria. Que es muchísima y... La más poblada de Chile, lejos. Exacto. Y quiero saber cuáles fueron esos, los desafíos más complicados, los momentos más difíciles en esos tres periodos. A ver, lo que pasa es que cuando enfrenté a Ponte Alto, lo enfrenté como si fuera un país. Entonces dije, aquí tenemos que hacer que la gente viva mejor, que confíe en ellos, que se sienta en su casa. Porque una de las cosas que yo descubrí es que la gente cuando iba a buscar pega ponía que era de la Florida en el currículum. No se atrevía a decir que ponía de Ponte Alto. Entonces, vivir mejor, confiar. Confiar en el municipio, en las instituciones, entre ellos mismos, porque hay una desconfianza tremenda. ¿Había un estigma? Absolutamente. ¿Un estigma de ser recueltas? Y por eso que yo salía con un cuchillo a defenderlo. Ah, porque eso me parecía una... Por eso que la primera medida que yo tomé, que parecía una estupidez, pero no era una estupidez, es que me mandé a hacer todas mis camisas con el logo Puente Alto. Y en todos lados yo llegaba, como tenía fama de Cuico, llegaba a este Cuico que representaba a Puente Alto, orgulloso de ser Puente Altino. Y soy orgulloso de ser pircano y Puente Altino porque tengo mi corazón compartido. ¿Es Cuico, Manuel José Sándor? No soy ni de clase media ni de baja, ni soy como todos los candidatos que siempre tratan de venderse y que vienen de un tema muy humilde. Yo no, no, no. Soy lo que soy nomás. No me disfrazo ni digo nada, ni me cambio. Soy el mismo de siempre. Y eso es lo que... Yo entro a cualquier población, no olvides de lo que me respeta la gente en Puente Alto o en Pirque. ¿Y por qué me respeta? Porque nunca miré un color político ni nunca miré un color religioso porque yo soy conservador en lo valorico, Ignacio, pero soy ultra liberal en lo político que es lo que a la gente le interesa. O sea, yo soy capaz de trabajar con cualquiera porque normalmente los progresistas y los conservadores trabajan solo con gente que piensa lo mismo que ellos. Y yo separo el tema de mis convicciones personales con el tema práctico. Si una persona tiene un niño que tiene hambre, hay que darle que comer, compadre. No hay que preguntarle si es de él. Y yo tengo una anécdota que demuestra el éxito del trabajo de mis funcionarios, de mis concejales y de la corporación y de todos los que trabajaban conmigo es que para la campaña pasada de la Michelle Bachelet, nuestra presidenta, la anterior, faltaban cinco días para la elección. Estaban en la plaza todos gritando y yo venía bajándome el metro para hacer entonces en esto aparece una señora chiquitita con el gorro, con polera, con chava que trabajaba, era una persona contratada. Me dice alcalde necesito hablar con usted, ya anda mañana a la oficina, me voy temprano a las ocho, nos juntamos antes que venga para la pega. Bueno, y yo llego temprano a mi oficina, llega mi secretario y entra mi secretario y llega a medirlo. Javi dice, hay una hija afuera de las HLM. Estábamos en plena campaña y yo era, ojo, ojo, que cuando Piñera ganó, porque la señora llegó a brandía completa, pero completa, si a la pega. Yo era una persona que era un rostro de la campaña de Piñera, ¿ya? Y bueno, hágala pasar, pasa la señora, nos tomó un café, nos gustó un personal, un beso, adiós, y se fue, listo. Y todo, copuchando. Entonces, yo salgo afuera, esto es un éxito, es lo más lindo que me ha pasado. Ella no sintió nunca, pero ni un, un dejo de que la iban a discriminar porque era la Bachelet, porque ella venía al municipio a hablar con su alcalde. Bueno, eso significó que para la elección senatorial yo saqué 78 mil votos y Michelle Bachelet sacó 58 mil. Eso quiere decir que casi el 90% de las personas que votaron por Michelle Bachelet votaron por mí como senador. Y eso no es por un partido político, sino es por el trabajo logrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la presidencia? Si nosotros no somos capaces de hacer un gobierno más adversario. Si hablamos de porcentaje, ¿siste que esa misma gente va a votar por usted hoy? Más gente. Más. Más. Mucho más. ¿De dónde viene esa convicción entendiendo que las encuestas dicen otra cosa? Es que las encuestas son una pequeña foto. Además, este es el único país que sale todos los lunes una encuesta que además la encuesta es de una persona que trabajaba para un candidato. O sea, mira, yo me acuerdo de las encuestas cuando fui senador que yo daba pena el día lunes. Y hoy día usted me tiene aquí sentado. Soy el senador que tiene más votos en la derecha, en Chile, lejos. Y además gané por 35 mil votos a Goldberg sin ni uno. Ejemplo, gastos reservados, la ley anterior. Los tres candidatos entre Alamán, Salaguet, Guido Girardi, Goldberg, todos bordeaban entre 800 y 900 millones de aporte. de aporte, no de los otros lados, solo lo que ganan las empresas. Y a mí me dieron 89 y salí lejos la primera mayoría. Entonces, ¿por qué no puedo ganar la presidencial así si la primera la voy a ganar y la voy a ganar por eso? ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere un Chile diferente, porque la gente está cansada, porque la gente quiere límites, porque la gente quiere transparencia y además quiere alguien que se acheva. Si hoy día lo difícil para el presidente Peñera y lo difícil para Lagos, que ya dejó el camino, es cómo explica por qué no lo hizo. Por eso, que no quieren un foro, si esto es una pena lo que estamos viendo, no va a haber foro en Chile Vamos. Perdón, no va a haber debate, va a haber foro. Mira que fome, es como que te inviten a un cumpleaños sin torta. Yo lo que planteaba y le planteo ahora a Chile Vamos, ¿por qué no vamos a la Nación y nos comen crudo y hablamos de política? Porque si vamos a la televisión y no copiamos al mundo moderno en que seamos capaces de discutir, enfrentarnos, sin descalificarnos de las cosas diferentes, yo soy una persona y represento una derecha totalmente distinta a la de Peñera y eso no quiere decir que yo no vaya a cumplir el compromiso que si pierdo, lo voy a apoyar porque tiene un equipo, pero por ejemplo hay cosas que son para mí fundamentales, él cree que la educación es un bien de consumo. Pero ahí hay algo muy raro, si usted pierde, ¿cómo va a apoyar a Peñera si la ha criticado tan duramente? De forma y fondo. Pero espera, pero lo que pasa es lo siguiente. ¿No es contradictorio? No, porque si yo pierdo y quedo muy bien parado, bueno, tendrán que acoger muchas de las cosas mías, pues. Y segundo, uno no solo vota por esa persona. O sea, me está diciendo que si no acogen sus ideas, sus proyectos, su plan... O sea, yo no voy a apoyar algo que no crea. Con eso te lo digo. No apoya a Peñera. No, 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 no es bien. Yo asumo un compromiso de entrar a una primaria. Compromiso que asumí a pesar de que Renovación Nacional no cumplió sus compromisos conmigo. Pero como yo cumplo mis compromisos, a mí me conviene ir a primera vuelta. Tú lo tienes claro. Pero como asumí y soy un hombre de compromiso, voy a ir aunque la cancha esté disfaleja, aunque traten de esconder el foro, me sacaron de la organización del foro, el orden de quien va en el voto lo pusieron ellos. Esto es una dictadura de los partidos políticos. Porque los partidos políticos tradicionales tienen un candidato que es el expresidente. Pero cuando yo planteo que voy a una primaria es porque hacemos un compromiso. Los dos asumimos un compromiso de honor. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Para mí, Villena no es el diablo. Tiene muchas cosas buenas. Y tiene capacidad de inteligencia para hacer un gobierno muchísimo mejor que los otros que están compitiendo. Eso que te quede claro. O sea, si yo tuviera que elegir entre ellos, mil veces él. Pero segundo, que si yo asumo un compromiso, también es importante que si él quiere mi apoyo, tiene que acoger muchas cosas que yo estoy planteando. Por ejemplo, yo no creo que la educación sea un bien de consumo. Es un derecho. Y el Estado tiene el deber de hacerlo. Segundo, yo creo en los límites. Los límites. En los límites en política de lo correcto o incorrecto. No lo legal. A mí no me venden lo legal. Hay muchas cosas. La ilusión en impuestos muchas veces es legal. Pero si yo quiero ser senador, no puedo eludir impuestos. ¿Sí o no? Porque si no, eso se contradice a lo que quiero ser. Porque si soy el defensor de un Estado, de los impuestos, soy el primero que lo paga. Bueno, José, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta hablamos de las propuestas del precandidato presidencial. Somos mentiras verdaderas. Vamos y volvemos. Resta poco para las 11 de la noche, 23 horas completamente en vivo y en directo. Mentiras verdaderas a través de las pantallas de la red. Conversamos esta noche en nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia justamente con el precandidato presidencial Manuel José Osandón. ¿Por qué renunció a su partido de renovación nacional después de 30 años? Mira, los partidos políticos son súper importantes, a pesar de que hoy día no pesen nada. Primero, yo nunca me sentí en una secta, por lo tanto, siempre fui muy libre y decía lo que... Pero la política antigua, los políticos antiguos crearon una ley que se llama la ley del díscolo. La ley del díscolo significa que cuando tú eres militante de un partido un año antes de una elección, el presidente del partido y la mesa directiva son los que deciden por tu futuro. Por ejemplo, el alcalde Codina de Montialto que sacó el 80%, que trabajó conmigo a mucho orgullo, ¿no es cierto? Él, si el partido era hecho, no queremos que sea candidato alcalde por Montialto, no podría haber sido porque era militante. Como yo me di cuenta que esto está todo preparado solo para un candidato y que todo era una farsa, yo planteé que quería competir y me dijeron que sí, no te preocupes, vaya a competir y me di cuenta que me estaban metiendo el dedo en la boca. Entonces renuncié porque ahí me liberaba de ese pase para que la gente que está viendo en la casa, esto es lo mismo que en el Colo-Colo, hay un gran jugador en el Colo o en la U y el tipo le ofrece ir a Europa, si el dueño del club no le da el pase, no se puede ir, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo para los candidatos. Entonces yo me puse a juntar mis firmas, junté 40.000 firmas ante notario, en dos meses y medio, ante notario. Fíjate que los partidos políticos como Renovación Nacional juntó menos de 40.000 firmas con todos sus diputados, con todos sus senadores, con todo su ejército en Chile, buscando firmas sin ante notario, o sea, solamente que las puedes sacar en tu casa y juntaron creo que 38.000 firmas y dicen que el partido que tiene más firmas. Es un chiste, pesan muy poco, pero se dice estaba todo arreglado en función de un solo candidato, es Sebastián Piñera. Sí, claro, él es el candidato de los partidos políticos tradicionales, yo no, yo soy un partido, yo soy un candidato de la calle, yo soy el candidato que está en el fondo sobre la base de mi apoyo popular, nada más, de lo que he conseguido, no, la élite a mí no me va a apoyar y no me va a apoyar porque yo que era un Chile diferente, yo que me sacan cambio lo que te dije hace un rato, yo no critiqué a nadie, estoy diciendo cosas que son conceptuales de cambios que no se han hecho y que ellos van a tener que responder porque no lo hicieron. Manuel José, seguimos conversando esta noche de Mentiras Verdades 23 horas. Manuel José, cuando uno revisa las distancias políticas y personales entre usted y Sebastián Piñera, algunos han indagado que independiente de lo político también hay diferencias estrictamente personales. en la tercera leía por ahí que desde el piñerismo en específico nunca se miró a Manuel José Sandón como un par por el hecho de no tener un título universitario sino que ser un técnico agrícola, ¿qué opina de eso? No, eso es una excusa es una excusa para tratar de descalificar. Mira, en política el que manda el que tiene... ¿Pues si en algún minuto se sintió fuera del piñerismo más duro? A ver, lo que pasa es que ellos tienen un tema que inventaron. O sea, a lo que oigo yo, ¿en algún minuto se sintió cierto grado de discriminación por razones como esta? No, si sentí es que como yo decía en la reunión lo que pensaba y soy súper duro no les gusta eso, a ellos no les gusta que les digan nada. Es más, creo que una vez en un acto de humildad en un viaje que me invitó el expresidente cuando era candidato íbamos viajando de México a Miami y me dijo yo te agradezco tu sinceridad porque eres de los pocos que me dice a la cara las cosas que piensas. No sé si ahora le gusta que se lo diga pero en el fondo yo le decía cuando algo... Es más, todos los que me critican que yo fui duro en el gobierno de Piñera ¿qué es lo que dije en el gobierno de Piñera, Ignacio? ¿Nos vamos al tacho? ¿Vamos a perder todas las elecciones? No, tú eres un desleal, eres fuego amigo. Me acuerdo cuando cuando se planteó la cuestión de los mineros y dije pero no se engañen el tema de los mineros es extraordinario además fue súper injusto porque el héroe de los mineros es Sebastián Piñera no es Bolón él fue el que hizo todo para sacarlo pero lo hizo tan mal como siempre hace las cosas políticamente mal que le regalaron todos los dados al ministro que era el único que no quería sacar a los mineros porque claro al final lo hizo pero el que fue se saca y se saca y se puso de cabeza yo soy testigo fue Sebastián Piñera si no fuera a mí me extraña mucho que los 33 mineros no le hayan hecho un estatus a Piñera porque Piñera fue el que lo sacó de adentro él ¿por qué me dicen lo hizo mal Piñera? porque resulta que no es capaz de capitalizar muchas de las cosas que hace políticamente ¿en lo comunicacional? no solo lo comunicacional en el tema humano aquí hay todo un tema humano yo no puedo entender por ejemplo que un gobierno como ellos dicen que fue tan fabuloso nadie votó por ellos nadie votó por nosotros pero sí lo lógico lo mínimo es que cuando uno esté en política proyecte su obra yo fui candidato por Pirque gané y después me preocupé y dejé a un gran alcalde Alejandro Rosales y fui candidato por Puente Alto y dejé a un gran alcalde como Germán Codina la obra continúa ¿de qué nos sirvió a nosotros estar cuatro años en un gobierno si después la izquierda le regalamos el Senado y la Cámara de Diputados se han hecho lo que quieren? pero paréntesis en la última municipal ganaron muchísimos candidatos de derecha ahora sí pero en el gobierno de ellos pero cuando nosotros teníamos que continuar como centro de derecha gobernando por un proyecto nos volaron la cabeza cuando habla de capitalizar en lo político y en lo comunicacional ciertas situaciones coyunturales la tragedia que vivió el norte hace algunos días donde se vio de manera muy sorpresiva al candidato Sebastián Piñera en terreno ¿qué opinión le merece? yo no mientras sea candidato no voy a ir a meterme a ningún lugar que sea de gracia porque no me corresponde eso es yo no voy a ir he coordinado algunas ayudas pero tampoco voy a aparecer con un camión con cosas allá creo que no no yo creo que la desgracia ajena no es para eso pero yo no sé porque hay autoridades y porque además yo creo que uno tiene que ser muy prudente y pudoroso para esa situación cuando la gente está sufriendo yo lo que sí ¿Piñera no lo fue? es que yo no lo vi así que no tengo idea no 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 salió en el diario salió en todo no lo vi que es lo que hizo la foto está ahí digamos eso es parte de su estrategia yo estoy hablando de la mía yo no voy al norte si hay un entorno de decisión creo que no a mí no me nace no me corresponde no es que no quieran no ir a ayudar sino que es el minuto como las cosas se pueden tergiversar hice otra cosa fui coordiné otras ayudas y otras cosas desde acá sin 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 poner mi chapa pero esto Ponte Tú reafirma una cosa muy importante que yo dije y que está en mi programa yo planteo que las fuerzas armadas en Chile y de orden tienen un rol fundamental en las catástrofes y hay un comando central que hoy día no es cierto funciona solo por llamada no es cierto que es el alto mando y eso nosotros lo queremos transformar en una institución con los mismos personajes que están los militares la FACH no es cierto los marinos etcétera que ellos sean capaces que cuando hay catástrofes son los que se hagan cargo de las catástrofes y que toda esta coordinación de equipos tecnología y preparar y gente humanamente preparada para eso para la emergencia funcione en los incendios Ponte Tú se descubrió que en Talcahuano había un helicóptero que era para pagar incendios de la armada con los dos mejores pilotos creo de Latinoamérica ahí están ahí centavos bueno lo que estamos haciendo hoy día es un plan de intervención del norte porque nos está mostrando que el norte está absolutamente abandonado yo he estado recorriendo el norte estuve en Vallenar en todas esas ciudades intermedia no tienen un cine no tienen entretenciones es una cuestión increíble yo no sé cómo viven allá o sea estamos llenos de problemas invisibles hablando de propuestas y definiciones ¿cuál es su posición frente al matrimonio igualitario? yo creo que el matrimonio es un hombre o una mujer no estoy de acuerdo así respeto absolutamente a los que opinan distinto pero esa es mi opinión como no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna de sus cuatro causales como tampoco estoy de acuerdo en que parejas del mismo sexo adopten un niño ya que los niños tienen a mi juicio derecho a vivir con los roles que tenemos los seres humanos si no está de acuerdo y si llega a ser presidente de la república yo voy a respetar todas las leyes ese no es un tema mío yo quiero que me respete si se elegila al respecto yo tengo que yo el presidente de la república tiene que respetar las leyes desgraciadamente hay que hacerlo yo tengo que jurar por eso pero ojo cuando yo planteo algo sin disfrazarme sin cambiarme un día digo una cosa la disfrazo no digo esto derechamente y en la firme yo no estoy faltándole respeto a nadie estoy defendiendo lo que yo he llegado por convicción pero yo no estoy tratando de asesino de inmoral ni nada a nadie todo lo contrario respecto del aborto hay una declaración que es interesante y me gustaría analizar la causal de la violación usted dice no entiendo la diferencia de una persona concebida por violación de alguien concebido de forma normal ¿qué es lo que no entiende Manuel José José? que ahí hay un ser humano que no tiene la culpa que estamos castigando a la criatura y no al violador yo te voy a contar una historia yo estaba en mi oficina como alcalde de Puente Alto y creo que la gran de las fortalezas que yo puedo tener como presidente de la república es que conozco el otro lado de la película no por teoría no voy a ir volando un avión te voy a dar dos ejemplos cuando cuando existió la primera huelga del gobierno de Viñera de los estudiantes yo fui a hablar con el subsecretario para explicarle que era de verdad que había bien 100.000 personas reclamando de las cuales 77.900 o 77.700 si tenían un problema educacional y tenían toda la problemática que existe y que los famosos encapuchados eran 300 nomás él me dijo no con todos comunistas y sacaron la ley de los encapuchados porque no conocían la realidad yo la conocía por puente en el caso de la violación yo estaba sentado en mi escritorio viene una señora con una niñita de 19 años con discapacidad mental severa y me dice que esa niñita había sido violada y estaba esperando guagua y que por favor alcalde ayúdeme para abortar yo le dije mire yo no puedo por principio por convicción ayudarla yo le ayudo a que tenga su nieto y conseguimos adopción llamamos a la protectora de infancia la fundación San José no se preocupe nosotros le hacemos todo usted no va a gastar un centavo y yo dispuse todo eso y se me olvidó se me borró 12 años después se inaugura el museo del holocausto estaba Gabriel Saleaz y conmigo él es testigo era el presidente de la comunidad judía y llega esta señora con un niñito de 12 años y me dice aquí está Andrés ellos son los ojos de mi vida y es el que cuida a su madre gracias a que usted nos ayudó y nos convenció que no lo abortaramos había oído ser humano si si el caso es interesante porque es parte de la discusión en torno a las causales que se intentan legislar respecto del aborto en Chile hoy día se aprobó en el senado eso cuando usted dice no entiendo la diferencia entre una persona concebida en una violación no estoy hablando del acto estoy hablando de la persona de forma normal ¿qué es lo que es la concepción? para mí la concepción la diferencia está a la vista una persona que concibe de forma normal como usted lo califica es una persona que quiso tener ese hijo esa pareja esa mujer quiso tal vez ser madre incluso sola y está en todo su derecho es una decisión la violación no solo es un abuso sino que además es un delito es un trauma esa es la diferencia que yo estoy hablando de la concepción no del acto sexual que son dos cosas distintas no me estás mal interpretando lógicamente que ese señor violador hay que cortarla es que la concepción viene directamente relacionada con un acto sexual previo pero para mí yo tengo la convicción que en el minuto que se une un espermio con un óvulo nace una vida humana y ahí cambió el cambio ¿quién tiene derecho a eliminar esa vida humana? o sea está mal interpretado lo que yo digo lógicamente que la violación es algo deneslable asqueroso y a ese compadre yo le cortaría hasta la oreja porque ese es el que debe de ser el gran castigo pero esa pobre mujer que sufre horrores horrores que le liquidaron su vida tiene otras soluciones pero el delito ya pasó me explico ¿no? el delito ya pasó y al daño se lo hicieron entonces ¿cómo la apoyamos para que ella salga a eso? la solución no es eliminar si es que tiene un hijo por lo menos mi experiencia de vida es que ahí había un ser humano ¿concebir ese hijo no es perpetuar el trauma? y matarlo puede ser también lo que pasa es que yo tengo la convicción de que yo no tengo ningún derecho a eliminar esa vida como no tengo el derecho de matar a ese violador que ojalá lo matara me encantaría matarlo pero no puedo porque tengo la convicción que yo no tengo el derecho a matar a ese violador lo puedo castigar pero no matar tampoco creo que tenga el derecho a eliminar esa vida humana asciende la vida del recién nacido pero es pro pena de muerte no no está diciendo que mataría al violador me encantaría pero no puedo por convicción yo doy en contra de la pena de muerte estoy diciendo cuál es el deseo creo que ese personaje se merece la muerte pero no se puede porque no porque no hay pena de muerte porque no nos corresponde a nosotros matar a nadie ya somos trending topic vamos a hacer un breve alto y a la vuelta preguntas de nuestros amigos en casa a través de nuestra cuenta twitter arroba mentiras la red con el hashtag mjosandón mb breve alto vamos y volvemos 11 con 15 en vivo y en directo mentiras verdaderas somos trending topic conversamos con el precandidato presidencial Manuel José Osandón y la idea es que este programa a partir de este minuto lo construyamos entre todos tus preguntas al precandidato a través de nuestra cuenta twitter arroba mentiras la red con el hashtag mjosandón mb ahí está que dice twitter revisamos a partir de este instante señor director ahí nos escribe catalina dice que opina del CAE condonar deudas dejar como está o eliminarlo eliminarlo yo en mi programa de gobierno para gente que no sabe porque no he tenido mucha cobertura en algunos medios escritos hay una página web que es Osandón Presidente sale todo mi plan de trabajo en líneas generales yo creo que el CAE fue un error tremendo es un globo que se le empezó a inflar inflar imagínate que Ignacio el 35% de la plata que gasta Chile en educación se va a los bancos es un negocio redondo yo creo que hay que eliminarlo y yo creo que hay que transformarlo por un por un entre comillas un crédito dado por el Estado y sin intereses una propuesta estatal sí yo creo que el Estado puede endeudarse a mucho más bajas tasas puede dar condiciones estoy hablando yo creo en la gratuidad universal y hay que avanzar en eso y poder tener la gratuidad en todos los que se puede y consolidarla pero los que no se pueden el Estado perfectamente tiene capacidad de endeudarse si hoy día lo que paga el Estado a los bancos en intereses es una brutalidad si es lo mismo que lo ha pedido entonces yo prefiero que el Estado le preste la plata a esas personas de tal forma que tenga una condición de pago y creo que hasta el expresidente hay varios que tienen propuestas en que en el fondo tú vas nosotros planteamos que nos puedan pagar más del 10% de su sueldo si están cesantes no paguen a ciertos años eso se puede condonar y que en el fondo el que no exista interés en ese crédito eso es una inversión ¿por qué? porque la educación de nuestra gente es la mejor inversión que puede hacer el Estado o el gobierno al futuro de Chile ¿no es cierto? con eso evitaríamos que los cabros al salir de la universidad terminaran debiendo un departamento o una casa que un escándalo yo escuchaba por ejemplo el otro día una discusión muy interesante en torno a los médicos decían ¿cómo es posible que los doctores después se vayan al mundo privado a ganar plata en vez de dedicar su tiempo a la salud pública ¿dónde está esa vocación? y es que claro si ese doctor con una carrera larguísima salió debiendo un departamento una casa lo primero que tiene que hacer es generar lucas para poder pagar esa deuda millonaria si nosotros somos capaces de aportarle plata sin interés a esas personas que la van a devolver con su trabajo resulta que eso cuesta alrededor de 140 150 millones de dólares son 150 millones de dólares que Chile perfectamente está invirtiendo en el futuro de Chile siempre que digamos o creamos en lo que decimos que la educación es el pilar fundamental hacia arriba si no educamos a nuestra gente a nuestros jóvenes este país nunca va a ser desarrollado entonces yo creo que eso es impecable yo creo que el CAE hay que eliminarlo más preguntas en Twitter arroba mentira de la red con el hashtag MJO Sandón NB tenemos la pregunta de Carlos Moreno Sepúlveda ¿cuál es su opinión frente al evento violento de hashtag Felipe Cast porque la violencia se expresa de esa forma y en este y en ese en este contexto bien leo yo tengo muchas diferencias con Felipe Cast muchísimas pero la violencia es violencia la violencia es inaceptable mira para enganchar en un tema en Chile llevamos más de 25 años hablando del problema de la Araucanía y de la violencia de la Araucanía que es terrorismo no es terrorismo pero la violencia ¿qué ha generado la Araucanía? ¿es terrorismo? hay terrorismo por supuesto como hay algunos que no son pero hay terrorismo porque el terrorismo son actos que lo que quieren es producir terror quemar 19 o 16 camiones en un estacionamiento es para crear terror quemar una casa es para crear terror eso es así pero pero mira llevamos 25 hablando de ese tema nadie se atrevía a poner el cascabel al gato nadie ¿te dijo que en 100 días iba a solucionar el problema? no yo no dije eso yo dije que en 100 días iba a tomar si era presidente como presidente ese tema y el ministro del interior de tal forma que en 100 días teníamos que con las propuestas de ellos en la zona vamos a generar el plan de trabajo y la vida de solución esos 10 días van a fijar los objetivos van a producir el producto del trabajo porque además se ha hecho mucho se dice que nadie se estrella a tomar a tomar decisiones hay mucho material mucho material pero yo digo que después de esos 100 días que estamos todos en la mesa se acabó la violencia o sea cualquier persona de cualquiera de los bandos que haga cualquier cosa de violencia va a recibir los castigos más duros y si es terrorismo ley antiterrorista y endurecida así que claro es la única manera de controlarla en el caso Felipe Cas no es justificable porque él no puede caminar por la calle y pensar distinto a los otros yo creo que los jóvenes están equivocados o sea la violencia genera violencia y además no construye la violencia es algo inaceptable yo soy presidente no la voy a matar es una de las primeras fórmulas que hay que tener más preguntas en twitter el arroba mentira la red abiertísimo para nuestros amigos en casa veamos nos escribe don Rodrigo Poblete dice honorable senador si usted sale candidato a presidente o claro porque vienen las primarias ahora va a aceptar el apoyo de los partidos de Chile vamos ¿quién es el que nos escribe? Rodrigo Poblete Rodrigo yo soy súper objetivo las elecciones se ganan con votos cualquier persona que me quiera apoyar y que respete y acepte lo que yo planteo feliz yo no tengo ningún problema del que sea lo que yo no voy a hacer es cambiar mis ideales mis convicciones porque alguien me vaya a apoyar o sea si ustedes quieren que yo diga aquí algo ¿no es cierto? que es muy popular pero que yo no lo pienso y con eso voy a ganar la elección prefiero perderla o sea gracias por el apoyo de quien quiera pero yo soy lo que soy aquí estoy no me he disfrazado no me he vestido de nada esto es lo que pienso esto es lo que quiero hacer muchas de esas cosas se pueden mejorar en el camino voy a recibir todos los consejos por eso que los debates son tan importantes los debates uno se retroalimenta yo creo que mi programa es el mejor pero a lo mejor no es el mejor o a lo mejor puede perfeccionarse o lo mismo es con Piñera eso de no querer debatir no se retroalimenta pero el que uno reciba al apoyo de alguien no quiere decir que uno renunce a lo que está diciendo o a lo que está pensando si es lo que él cree o sea si el que cree que yo voy a renunciar a lo que digo a lo que pienso a lo que soy para que me apoye Chile no se más preguntas en Twitter señor director dice más o menos así tenemos la pregunta de Catalina que dice ¿está de acuerdo con bajar en un 50% los sueldos de los mal llamados honorables? propuesta que hemos escuchado acá de Franco Parisi propuesta que desde que asumieron en la Cámara de Diputados Jackson y Boric fue un tema enormemente polémico disminuir la dieta parlamentaria se puede disminuir pero seamos súper responsables aquí hay dos fórmulas a mí me gustaría saber si eso soluciona algún problema yo lo que creo es que hay que estudiar la situación de los parlamentarios y de los ministros en forma global porque no solo el problema es plata como lo dicen pueden ser privilegios y eso es lo más grave yo lo que quiero es que existan sueldos para que los parlamentarios tengan prohibición de hacer cualquier otra cosa y se dediquen 100% a su pega porque además en el fondo los que dicen eso ok bajemos el 50% si tú lo bajas pero ¿qué problema solución? eso es lo que yo quiero ¿qué es lo que vamos a arreglar con eso? yo lo que no quiero es ver al parlamentario pituteando por otro lado para poder pagar sus gastos porque yo lo que he visto por ejemplo es que yo gano mucho más que el doble de lo que ganaba como alcalde Birkin pero gasto el doble pregunta más conceptual en torno a lo mismo y esto se ha discutido mucho ¿no? el parlamentario representa a la gente a la ciudadanía los problemas de quienes votaron por él con ese sueldo millonario muchos plantean con justa razón que hay una desafección total de esas problemáticas porque se comienza a vivir otra vida otro trend de gastos un sueldo millonario un sueldo más acorde a la realidad de esos mismos chilenos ¿no haría una sintonía más fina? puede ser yo creo que hay que estudiarlo hay que estudiarlo en globalidad yo no me amarro yo por lo menos no estoy por el sueldo yo creo eso pero como se ha planteado como se ha planteado como la solución mira lo primero que yo le diría a la gente que me está mirando es que tenemos que ser súper coherentes porque aquí se aumentó en 15 mil millones los gastos por el aumento parlamentario y no necesitamos ni un senador ni ni un diputado más o sea no solo estamos hablando de que no se le va a bajar el sueldo sino que han puesto a todos los amigos y están todos en cubo vetidos y ahí están metidos los de derecha y los de izquierda o sea muchos de los diputados fueron los grandes impulsores de esta modificación porque querían ser senadores porque no han podido ser senadores porque como decimos en el campo no le han dado las poleas para ser senador entonces agrandaron esto eso es mucho más grave y es mucho más plata que bajarle el sueldo y si hay que bajarle el sueldo está bien puede ser pero pero en el fondo busquemos un equilibrio con prudencia para que esa persona pueda dedicarse a ser parlamentario y no ande pituteando para pagar la universidad de sus hijos tenemos otra pregunta de un compañero de labores periodista que estas cosas tienen que ser una legislación durísima para que cualquier parlamentario tenga cualquier acto de corrupción porque se supone que si un parlamentario tiene un buen sueldo es para que no ande pituteando y para que no sea coimeable por nadie exacto no hayan conflictos de interés exacto entonces ahí porque puede haber sido esa es la razón por qué los que pensaron por qué subieron los sueldos como les decía compañero de labores JJ Lavín periodista me pregunta el precandidato presidencial mire el senador Sondona ha demostrado tener una fe diría yo inquebrantable en sus posibilidades electorales y ha tenido éxitos que son bien visibles ha subido harto las encuestas diría yo aunque se mantiene a mucha distancia de Sebastián Piñera ha forzado de alguna forma a la centro derecha a ser primarias que yo diría poco querían pero yo lo quiero poner en un escenario más más pesimista senador o más realista tal vez dirían otros si se cumpliera el pronóstico de las encuestas y si usted llegará a perder como es posible y probable incluso que ocurra la primaria frente de Sebastián Piñera ¿qué va a hacer de su vida política después? usted se lo pregunto esto porque usted ha tenido una guerra durísima con casi toda la centro derecha incluidos los candidatos presidenciales Sebastián Piñera Felipe Kass y casi todo el resto de los partidos ¿qué va a hacer después de su vida política senador si es que pierde lo más posible que pase la primaria ¿qué va a hacer después senador? mira primero decirle a Juan José que en este ejercicio de política ficción ¿no? si primero siempre cuando uno es candidato puede perder así que no pasará segundo no pero en este caso pasan muchas cosas no pues espere usted renunció a su partido si pero no importa pero mira usted se ha convertido en un gran detractor de quien se convertiría según el análisis de JJ Lavín en el próximo presidente de Chile lo que pasa es que se queda sin piso político ¿de quién te dijo eso? se queda sin piso partidario eso que es distinto que pesan un paquete de cabrita pero mire te voy a decir una cosa JJ Lavín comete un error yo fui candidato a senador hace tres años y tanto atrás y tuve al presidente de la república en contra que era Sáenz Peñera a todos sus ministros haciendo campaña en contra tuve a todos los empresarios en contra yo ya te dije no sé si te dije de los montos que estábamos hablando o sea a mí no me dieron ni uno con respecto a una campaña y soy el senador que tiene más votos en Chile ¿y qué pasó de mi vida? estoy sentado aquí y hoy día lejos lejos por cualquiera de las figuras de la centro derecha cualquiera los gano a todos el único que en la encuesta me gana en teoría sea Sáenz Peñera pero Goldberg me ganaba por más diferencia que Peñera en la elección que era un mes de campaña que va a haber un mes de campaña y ahí vamos a ver y si pierdo primero mi vida sigue igual no tengo ningún problema ¿tú crees que porque las élites no me quieren? ¿y por qué no me quieren las élites? porque la gente me quiere abajo por algo junté 40.000 firmantes notarios un estadio nacional lleno en dos meses y medio y ellos los que está diciendo J.G. Talavín en todo Chile durante un año juntaron 38.000 sin ante notarios ¿quién no tiene apoyo? ellos o yo yo soy uno ellos deben ser por lo menos 600, 700 personas que tratan de buscar las firmas y juntaron 38.000 yo solo el perrito junté 40.000 ante notarios usted sabe lo que son las notarías y lo complicado que es no es tan fácil entonces no me vengan a decir que no tengo no pasa nada con mi vida primero cuando uno pierde a uno no se le acaba la vida segundo además que yo estoy defendiendo un tema que sé que voy a ganar y yo creo que voy a ganar porque Chile en la calle lo quiere es distinto no quiere más de lo mismo y si tú te fijas ¿por qué la delito no me quieren? es muy simple ¿van a poder enfrentar en una campaña todos porque hicieron una ley de pesca como la quisieron? por favor expliquémosle a Chile y al mundo que en Chile se le regaló a 7 familias el mar completo a perpetuidad para toda la vida sentido común nomás yo no soy experto en pesca sentido común el mar de Chile se lo regalaron 0 pesos segundo ¿qué pasa con las pensiones? ¿cuántos años llevan la delita hablando de las pensiones de los viejos? ¿cuántos años llevan hablando de la seguridad de los portonazos todo? ellos van a tener que responder yo lo que estoy diciendo es que no se han atrevido que Chile necesita un cambio que necesita un gobierno mucho más transversal y que además necesita límites límites si lo que nos tiene hasta el cuello es que la plata manda a la política la plata manda a la política fíjense alguien todo eso es una pregunta Ignacio ha escuchado en los últimos 6 meses a un político que no sea yo que nombre a un señor no sé si lo ubicáis Ponce Lerús alguno de los partidos tradicionales que nombre a Ponce Lerús por bueno o por malo ¿lo has escuchado? ¿pero en torno a qué tema digamos? a cualquiera si no existe ese señor pasó años repartiéndole plata a los políticos en Chile mucha plata muchos millones de dólares y no existe nadie lo nombra nadie lo nombra que extraño ¿por qué cree que no se habla de Ponce Lerús? porque les dio plata porque le tienen miedo y ya la historia es un escándalo ¿le tienen miedo a Ponce Lerús? pero por supuesto si Ponce Lerús habla deja la grande pero por supuesto si le dio plata a todo el mundo y a Guadandina ¿a cuánta plata no le dio? o sea es que en Chile hemos perdido el pudor entonces la gente derecha me dice a mí es que tú atacas a Piñera tienes que quedarte callado ¿de qué me vas a quedar callado? de decir la verdad de que el Partido Socialista tenía una fortuna y que invertía en Soquimich de que Aguadandina le pagaba los sueldos a los gerentes de Megavisión cuando el dueño de Megavisión era candidato a la presidencia eso no es corrupción o cuando Aguadandina le daba a un montón de políticos no en campañas plata que el señor Ponce Lerús invitaba a ver las minas a los candidatos y a todo el mundo y plata por aquí y plata por allá entonces ¿por qué? para que la gente entienda ¿por qué lo hacen? porque son empresas reguladas por el Estado a quien yo le aporto plata son los mismos que me regulan entonces cuando yo tengo un problema en Aguadandina era cosa de llamar al incumbente llamar al perro superintendiente y sacar el problema por eso que yo planteo que si yo soy presidente lo primero que voy a hacer es mandar proyectos para que impuesto interno sea independiente sea como el Banco Central y la superintendencia ¿quién toca a los bancos? por ejemplo ¿te parece lógico a ti que cuando tú vas a un cajero automático eso no pasa en ninguna parte del mundo en Chile no va a un cajero automático te la clonan te la clonan te venden un seguro y si no perdiste la plata pero si el servicio se lo están dando ellos es como que es como que tú fueras a ir a un restaurante y te dieran un plato de boloto con piedra ¿quién responde por el plato? el restaurante ¿quién debe responder por el cajero automático? ¿quién te da el servicio? ¿no? en Chile no nadie toca a los bancos que es raro solo existe y yo he presentado proyectos para eso ¿sabes lo que te estoy diciendo? yo presenté porque la gente dice que yo no tengo proyectos tengo propuestas yo presenté hace dos años el proyecto servicio impuesto interno yo presenté el proyecto de que los bancos sean responsables de los cajeros automáticos si es sentido común si el resto es una frescura porque además te cobran por un seguro un seguro del servicio que te dan ellos o sea yo te voy a cobrar un seguro si vas a mi restaurante si no te envenenas ¿ya? está clarísimo el presidente de la FEC también dejó una pregunta esta noche en Mentiras Verdaderas miren me gustaría preguntarle a Manuel Santón si él está a favor de la gratuidad todos lo sabemos pero si efectivamente está a favor del fortalecimiento de la educación pública y el fortalecimiento de las universidades estatales educación pública de universidades estatales está a favor Manuel Santón de su fortalecimiento pregunta el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile absolutamente pero eso no es excluyente de la otra yo no veo por qué tienen que ser unas y otras no yo creo que el gran problema de la reforma que tuvo este gobierno es que trató de atender a todos los que salen a las calles a los que reclaman y no se han dado cuenta que el gran problema que tenemos en Chile es que la mayoría de los alumnos que salen no es cierto que salen a la universidad no tienen herramientas para ir a la universidad y como este es el único país del mundo que hizo universidades sin fines de lucro pero los dueños se hicieron ricos porque eso es Chile no es cierto resulta que esas universidades cobraban harto y bajaban su nivel porque los alumnos que entraban no están preparados entonces parte importante de esa plata es fortalecer la educación pública pero desde prebásica todas no es cierto para mejorar la calidad o sea para que cuando los jóvenes lleguen a la universidad estén preparados y segundo que no no por ayudar a las universidades públicas va a liquidar la otra porque ahora van a ser todas fundaciones entonces yo he visto que algunas universidades públicas son mucho peores que las privadas la universidad de los portales es mejor que varias públicas entonces yo no sé por qué por ejemplo le vamos a dar un trato discriminatorio a la universidad austral la universidad austral es la vida de Valdivia y no es pública pero tiene un rol social público nadie puede desconocer que la austral por ejemplo las católicas no tienen ese rol ese rol público entonces yo creo que le diría al presidente Lafech que lo que tenemos que hacer es darle calidad a la educación completa y ir eliminando a todas las chantas que existen o sea el lucro en la educación se tiene que acabar yo no lo comparto pero se tiene que acabar sumado a la realidad pero sumado también a la calidad porque no sacamos nada con que son públicas pero son malas ¿de qué sirven? seguimos conversando esta noche oye me llegó un mensaje que parece que me embarré no es que un mensaje de último minuto no no si es que yo dije que no podía ser quien empieza con Aguandina le pagara a los ejecutivos de Mega verán los ejecutivos de Chilevisión ah ah claro me equivoqué sí pasó soplado eso no 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 me di cuenta así que gracias por el mensaje muchachos gracias quiero revisar un poquito de historia Manuel José Sandón en torno a una situación país siento yo tremendamente delicada y que tiene que ver con el caso Caradima en algún minuto Manuel José Sandón declaró públicamente acá hay manos negras que pretenden lavar la imagen de alguna parte de la iglesia a costa de un hombre inocente que más encima no puede defenderse ¿cuál es la posición de Manuel José Sandón hoy respecto de los casos de abuso del sacerdote Fernando Caradima respecto de lo que Chile conoce en torno a sus víctimas se han hecho documentales películas causas que lamentablemente además muchas de ellas prescribieron producto de que fueron delitos cometidos hace muchos años mira yo lo he repetido mil veces y te agradezco la pregunta porque es una forma de aclararlo porque es lo que no lo han visto primero yo fui súper imprudente me equivoqué Fernando Caradima entiendo que bendijo sus argollas de matrimonio no él no él me casó pero eso no tiene nada que ver yo no tenía ninguna relación con él pero quiero aclarar algo y lo quiero dar con un ejemplo y este es un ejemplo verdadero cuando fui alcalde en un barrio muy chiquitito en Puente Alto hubo un asesinato y mataron a una persona con un martillo es un combo que le llamamos nosotros pero es un martillo es un martillo más grande y quedó la grande quedó la grande porque cuando llegó la policía investigaciones carabineros tomaron preso al vecino y se lo llevaron y casi los lincharon o sea los vecinos defendían al vecino a los tres días la señora fue hablar conmigo me dijo alcalde le he embarrado yo hace 35 años que viví al lado de mi vecino y él mató a esta persona jamás lo vi en algo malo no podíamos creer que él fuera así ella estaba actuando buena fe yo fui 20 años a esa parroquia iba los miércoles invitado por Juan Carlos Cruz a las reuniones yo no era el más ordenado así que siempre estaba en la puerta y nunca vi nada vi puras cosas buenas entonces yo no creía cuando me di cuenta dije soy imprudente y pedí disculpas es más paréntesis ¿cuál era su impresión de Karadima en ese entonces? un sacerdote común y corriente hablaba puras cosas buenas yo no conocía así nunca entre nadie nada yo iba a la parroquia y el párroco me casó pero yo nunca no tenía ninguna relación con él yo nunca no era un sacerdote especial para usted no 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 era un sacerdote pero había unas reuniones que hacía eran súper entretenidas hablaba bien uno veía de las chiquillas siquiera había una relación especial con Karadima ¿por qué esta defensa cerrada en un minuto? una defensa casi absoluta no porque yo fui imprudente calificándolo de un hombre inocente que no puede defenderse me pasó lo mismo que le pasó a la vecina lo mismo que a la vecina yo nunca vi nada malo y me equivoqué y tuve una oportunidad muy bonita el otro día o sea un par de uno o dos meses atrás en el senado viendo un proyecto conocí a Jimmy Hamilton y pude pedirle perdón público oye perdona me equivoqué porque cuando uno se equivoca ofende a las víctimas ¿fue imprudente en defender a Karadima? absolutamente pero yo estaba actuando con la fe yo nunca vi nada nunca vi nada y no lo creía no lo creía ¿cuál es tu impresión respecto de los casos de abuso por parte de sacerdotes al interior de la iglesia? es muy grave porque los que somos católicos ponemos nuestra fe en ellos lo que sí es que el tema de los curas es gravísimo porque no es lo mismo que hay un abuso de un cura que no sé del jardinero está pasando porque los dos son el mismo acto pero aquí hay un tema de confianza en que tú te entregas es mucho más grave es una entrega de fe es un abuso de poder sí pero te voy a decir una cosa a mí lo único que me da pena es que los curas son parecidos a los aviones hoy día hay un millón de aviones volando y se cae uno y todo el mundo lo sabe yo quiero decir que mi experiencia como alcalde es que por lo menos en Puente Alto en Pirke en toda la zona está lleno de curas que se sacan la mugre por la gente pobre y cuando uno deja la grande lo ensucian a todos entonces aquí también hay que decir todos los miles y millones de sacerdotes católicos o pastores y gente consagrada a Dios que se dedica a trabajar por la gente más vulnerable ¿la iglesia es una institución en crisis hoy? es que la iglesia tiene dos mil años dos mil años es mucho más que una institución si los propios católicos no hemos sido capaces de destruirla imagínate no o sea por supuesto pero en el fondo es un tema de lo que tú crees la base de la religión católica es tu fe y la fe es un don ¿crees o no crees? o sea yo no creo porque exista un cura no un cura yo creo en Dios es una cosa distinta por lo tanto todo eso pasa otra situación tremendamente compleja y peligrosa es que si bien es cierto y estamos de acuerdo el abuso de un sacerdote es tremenda y mucho más compleja que mucho más grave que el abuso en sí mismo de un adulto a un niño porque existe el abuso de poder existe la entrega de la fe más grave aún es el encubrimiento del interior de la iglesia a esos abusos y a esos abusadores a esos pederastras a esos pedófilos eso merece el más drástico castigo por supuesto si aquí nadie se puede salvar aquí no hay que esconder nada de esto yo creo que si hay algo asqueroso en el lado es el abuso sexual y sobre todo con los niños a mi no me queda en la cabeza que alguien pueda hacer eso hoy día usted entiende que porque lo dijo en algún minuto que le parecía sospechoso que estas estas denuncias se hayan hecho tantos años después usted entiende que una persona que ha sido abusada el proceso de asimilar ese abuso es tremendamente lento puede demorar décadas de hecho hoy día se discute la posibilidad de que estos delitos no prescriban porque justamente al prescribirlo esa persona cuando es adulto ha pasado la fecha digamos tope y lo quiere denunciar a la justicia ya prescribió ese cura queda libre de polvo y paz una de las cosas una de las cosas que yo he aprendido como senador es estudiar estos temas y lo he estudiado harto y nosotros en la comisión de infancia acabamos de votar un proyecto de ley que declara imprescriptibles estos delitos ¿por qué? porque una persona a los 30 años puede sacar toda su trauma y toda su tranca de una violación o sea hay un tema que está demostrado psicológicamente y yo para esas cosas creo que hay que ser no duro durísimo durísimo yo creo que esto es muy muy grave te digo a mí no me cae en la cabeza que alguien haga eso no encuentro tienen que estar enfermos de la cabeza no me cae pero eso no quiere decir que no haya que castigar a los encuridores a todos a todo el que esté metido Manuel José pasando otro tema y volvemos a la vida familiar ¿no? ocho hijos en algún minuto ustedes tuvieron que enfrentar como familia una situación tremendamente difícil me imagino delicada y fue un diagnóstico de cáncer de tu hija Jacinta si como como fue ese proceso como familia que que enseñanzas que aprendizajes que dolores implicó poder salir adelante digamos mira gracias a Dios fue un periodo bastante corto porque lo pescamos a tiempo y ella reaccionó muy bien y está muy bien gracias a Dios fue un cáncer a la tiroides sí pero era un cáncer fuerte fue súper duro uno tiene que ser el fin delante de todo casi me muero y había que apechugar había que apechugar nunca nunca a ver nunca aflojamos nos unimos mucho todos como familia y es súper duro porque uno dice ¿por qué no me pasa a mí? en el fondo lo único que diría es cambiar ese dolor que ella está sufriendo por mí aún o sea esa es la impotencia que a mí me pasaba o sea habría dado cualquier cosa porque me hubiera dado el cáncer a mí pero no me dio miedo entonces y gracias a Dios yo tengo los medios para poderlos sustentar y eso me ha hecho investigar harto y por eso que en mi programa de gobierno tenemos un plan que va a ser un plan contra el cáncer porque cuando empecé a investigar esto descubrí Ponte Tú que hay un estudio de la Universidad Católica y hay un par de doctores que son realmente extraordinarios que trabajan entre Marcoleta y el Sotero del Río que cada tres mujeres que mueren de cáncer hoy día en Chile una debería estar viva mira que grave una debería estar viva y esa del 80% es del sistema público entonces una de las cosas que me llama la atención y que me hace ponerle más fuerza a esta campaña para ser presidente es que en Chile la gente se está muriendo porque no tiene plata para pagar y yo salvé a mi hija justo cuando mi hija tuvo cáncer yo voy a jugar tenis al Cruz Providencia ahora no he podido por la campaña gracias a la José Ferrazuri que me invitó a esas cosas de la vida unos no me dejaban entrar ella me invitó a ser socio y empecé a jugar y en esto un día llego súper triste me pongo a conversar con el que cuidaba el camarín y tenía lo mismo que mi hija pero le habían dado ahora para no sé cuántos meses y bueno y ahí empezamos a moverme todo el cuento y gracias a Dios su hija también salió pero porque tuvo suerte no porque tuvo los medios que yo tuve o sea porque el cáncer de su hija era mucho menor si esa persona que estaba ahí que no cuida las cosas y que estaba en los camarines hubiera tenido el cáncer de mi hija esa niña hasta muerte así de claro entonces cuando uno empieza a ver que en Arica hay medio oncólogo en no sé como se llama en Punta Arena hay uno las faltas de profesionales esto que pasó en Valdivia porque se murió un niño de 8 años porque no lo trasladaron a Santiago porque el hospital tenía deuda bueno en qué país estamos viviendo en qué país estamos viviendo entonces eso es lo que a uno le da fuerza yo me atrevo a hacer esos cambios y si se puede sé que se puede no es tan difícil es cosa de entender lo que está pasando de otro lado imagínate que hemos perdido tal capacidad de admiración en Chile que salió en la tercera la otra vez que hay 22.000 personas que estaban en lista espera que se murieron entonces ahora dicen que van a hacer una comisión para ver quiénes se murieron o no por no haber sido atendidos a tiempo pero el resultado empírico es que hay 22.000 personas muertas que no fueron atendidas eso no pasa en la gente que tenemos no se muere ninguno por no ser atendido se muere por otras cosas pero no por ser atendido entonces hoy día en Chile este país que mostramos para afuera que es extraordinario que iba a ser desarrollado que Piñera y Lagos decían que íbamos a ser desarrollado en el 2020 la gente hoy día se muere porque no tiene para pagar la salud un niño se murió porque no lo trasladaron a Santiago porque el hospital de Valdivia tenía deudas se me dio lo que estaba hablando y se murió ¿qué le vamos a decir a esos padres? entonces lo que yo sufrí con mi hija con todos los medios del mundo yo no quiero que le pase a otra gente que no tiene esos medios y si se puede si se puede y lo pasé super mal y gracias a Dios ella está super bien pero yo casi me morí fue el momento más duro como familia si muy duro muy duro muy duro si muy duro porque además es un tema que así es la impotencia más salvaje y te insisto era lo que yo decía por qué no me pasa a mí porque uno aunque ella fue super valiente super madura ella nunca aflojó estaba impecable pero yo sabía que estaba preocupada y trataba de quitarle el computador porque después descubrí que había investigado todo todo hoy día eso es lo malo de internet tú puedes saber las cosas que pasan después pero está impecable gracias a Dios está impecable pero esa suerte que yo tuve la tenemos que tener todos en Chile ¿qué significa para ti la figura de Paula Lira tu mujer? ah mi señora una santa yo soy super jodido porque soy muy testarudo y muy apasionado ella es mucho más reflexiva bastante más inteligente que yo entonces es difícil convivir porque además somos el agua y el aceite y yo opino que esto es rojo y ella mira que es verde es salvaje pero pero ella es mucho más mesurada es mucho más prudente que yo entonces sufre la pobre ¿qué te pasó cuando dijo no le tengo fe ahora no creo que va a ganar pero la historia acumulada indica otra cosa está diciendo justamente lo contrario que dijo JJ ahí está no le tengo fe ahora creo que no va a ganar como presidente pero la historia acumulada indica lo contrario firma Paula Lira si tú lees ese artículo que salió en el diario La Segunda lo que ella está diciendo ahí es todo lo contrario ella dice nunca le he tenido fe nunca le he tenido fe pero siempre ha ganado cuando yo fui candidato a alcalde me dijo ya se van a sacar la mube ¿para qué decir cuando fui candidato a alcalde? ¿para qué decir cuando fui candidato a Senado? así que ahora le tengo que decir mire mi niña le voy a dar otra sorpresa oiga pero con ese apoyo no pues si ella me apoya ella está diciendo otra cosa está diciendo y está reconociendo lo que es súper objetivo ella está diciendo si tú estudias investigas ¿qué está diciendo? estás compitiendo contra todos los poderes económicos estás compitiendo contra todo el poder que no quiere cambiar este país estás compitiendo contra toda la elite de la derecha que no quiere que este país cambie ¿quién diría que es una pelea fácil? o sea me está diciendo David y Goliat de chico a grande eso está diciendo mi señora es súper objetiva me está diciendo la firme está diciendo la verdad un cabal a tierra mire compadre usted se tiró con los grandes así que es muy difícil que gane bueno con gol era imposible decían y le saqué 35.000 votos así que yo estoy seguro que a Piñera le ganó de todas maneras y le voy a ganar a Piñera así que le voy a dar otra sorpresa a mi niña con esto con esta con esta pega tremenda ¿no? que significa una campaña que no está más la senaturía que implica estar viajando al paraíso estar preocupado de los actos de ley estudiando lo he dejado un minuto mi pega pero además tengo un equipo extraordinario ¿cómo se hace en la casa los ocho hijos? ¿se ha producido una figura de padre ausente en este tiempo? no, estáis locos no, no yo marco horario yo hasta ahora ponte tú yo no he hecho campaña ningún domingo y los sábado en la tarde o sea, te quiero contar al tiro que si llego a ser presidente yo no trabajo los domingos así de claro que la gente lo sepa si va a votar por mí los domingos yo no trabajo yo creo que la familia es súper importante y una persona tiene que estar bien en la casa tiene que descansar tiene que pensar tiene que reflexionar yo marco horarios yo marco horarios acepto ahora llego a mi casa y llego a mi casa fíjate que yo fui candidato o sea, yo fui alcalde ¿qué significa marcar horario en la rutina, digamos para entender? yo no voy a las reuniones en la noche no voy a ninguna comida a ningún cóctel fuera de mi horario nunca, nada a todos doy excusas y mis secretarias saben no me pregunten ah, mire, que hay un cóctel en la embajatal o en un tal ministerio yo no voy está mi casa primero mis niños y mi señora o sea, mi familia es lejos lo primero segundo te quiero contar la eficiencia y eficacia de tu pega no influye en las horas que gastes o en las chácharas que des yo fui alcalde de Ponte Alto saqué el 70% de los votos con ese grupo de funcionarios todos ¿no es cierto? yo jamás trabajé un sábado y un domingo y los alcaldes dicen no, todos dicen tienen la chaqueta y trabajamos de lunes a domingo no vengan con cuestiones yo jamás he trabajado un sábado y domingo y saqué el 70% de los votos y les puedo demostrar que si hay un municipio eficiente y eficaz es el municipio de Ponte Alto o sea, productividad no es lo mismo que horas en el trabajo exactamente por eso que cuando plantean en Chile el proyecto de las 40 horas no es una locura si fuéramos productivos lo que hace es que aquí se apuró si nosotros invertimos en Chile plata en capacitación en productividad podríamos perfectamente trabajar 40 horas yo te digo una cosa yo desafío a quien quiera que revise la finanza el desarrollo la inversión la transparencia lo que quiera en el municipio de Ponte Alto en el periodo que yo fui alcalde con cualquiera en los tres periodos si, vaya y compárenlo con las Condes con Vitacura a ver si me ganan van a ver y yo no he trabajado nunca he usado un domingo ¿por qué? porque el tema se hace siendo eficiente te voy a dar un puro ejemplo a mi jamás me había visto en la televisión cuando era alcalde vestido de amarillo en la mitad de la inundación nunca ¿sabes por qué? porque el jefe de emergencia mío era un profesional no era un apitutado era un profesional así que cuando yo trabajo él dormía pero cuando yo duermo él trabaja la única vez que yo fui a una emergencia fue el día del terremoto el 27F que llegué a las 4 de la mañana a la municipalidad y estaba a la grande y todos hablaban de Alfa 1 y yo no sabía quién era Alfa 1 y qué hasta cuando me jodan con Alfa 1 quién es Alfa 1 usted me dice no sabía usted era Alfa 1 yo era Alfa 1 no tenía ni idea que era Alfa 1 el código de emergencia exactamente yo era Alfa 1 y por supuesto que una emergencia tan grande como la del terremoto la tomé yo hasta el último día y bueno nos tomamos 2 o 3 meses en hacer todo lo que hicimos porque cambiamos techo y eso lo hice personalmente yo fui el jefe de emergencia porque era una cosa demasiado grande pero fue la única nosotros nos preparábamos para la emergencia por eso cuando yo te planteo que vamos a hacer un plan integral para el norte no solo para mejorar la calidad de vida es cómo vamos a enfrentar esto si este país parece chiste porque porque no tenemos o no le hemos dado la responsabilidad a los profesionales que tenemos como son los grandes profesionales que tenemos las fuerzas armadas que no solo tienen que estar preparados para la guerra sino también para la paz y que la ONEMI tiene que ser un organismo ultra profesional y no con una amiga de la presidenta no con un amigo sino con un especialista en eso y cuando llegue el presidente de la república que no con una emergencia vaya a pedir información no opinar porque el tema está funcionando está funcionando y así funcionaba en el municipio si, si, si en el fondo hey ¿saben qué más? esto funciona y lo de emergencia aquí y allá 24 horas la peguita y cada uno y luego lógicamente cuando yo iba a dormir él tenía que trabajar para hombre pero cuando él dormía yo trabajaba Manuel José ¿cuáles son las grandes líneas país para los próximos cuatro años? conceptuales conceptuales los grandes ejes de esta precandidatura presidencial y que va a tener va a tener el día de el próximo mes de julio 2 de julio importante decirles que todos votan que aquí no es que los militantes de los partidos aquí votan todas las personas en una elección hecha por el CERVEL hecha por el estado y uno vota en el mismo lugar igual que siempre si no sabe donde vota CERVEL.cl mira es que conceptualmente ¿qué es lo que tenemos que regular en el país? lo primero es que tenemos que hacer un trabajo para vivir mejor ¿no es cierto? si nosotros queremos vivir mejor tenemos que recuperar nuestras confianzas la confianza en las instituciones en nuestras policías la confianza entre nosotros mismos y tercero transformar este país en un país mucho más solidario ¿por qué? porque aquí hay un grupo de personas que dice el crecimiento económico el crecimiento económico bueno creo que Bolivia está creciendo a 5% y tiene la grande igual ¿por qué? porque porque en el fondo nosotros tenemos que crecer lo mejor posible pero con paz social y tenemos que ver y eso le digo a la gente de derecha a la gente de centro derecha como mal llamamos el cuicamen que no me quiere porque cree que yo estoy atacando lo de ellos al revés estoy protegiendo estoy protegiendo a Chile en sí cuando planteo que hay que reconocer de que como se ha abusado se ha coludido ha pasado lo que hemos visto del dinero con la política y lo que hace es que la gente esté cansada y molesta y esto va a reventar en algún minuto cuando vemos que un sector de la sociedad dice que la educación es un bien de consumo es porque no entiende nada nada lo que le pasa a la gente de Manqueueva abajo perdónenme los que vivimos en la metropolitana no saben el sufrimiento de una persona que tiene su hijo una deuda más que lo que vale la casa de sus padres es porque estudió en una universidad que además es mala y que después no encuentra trabajo y es abogado y está de cajero en un supermercado bueno eso es lo que tenemos que cambiar nosotros tenemos que buscar un país más humano más solidario eso no se hace por ley se hace con estructura evitando abuso entendiendo que por ejemplo yo creo en la empresa y creo en los empresarios que son los que mueven este país igual que los trabajadores si a los que yo les voy a dar como caja es a los sinvergüenza a los que se coluden a los que abusan yo por ejemplo presenté un proyecto ley porque tengo varias medidas porque tú presenté un proyecto ley te fijas que tú vas a una casa comercial y venden una televisión y dicen la televisión valor un millón y medio pero si lo pagas con la tarjeta HH vale 800 lugas te están obligando a endeudarte hay 4 millones de personas sobreendeudadas en Chile y le siguen prestando plata y que pagan 3 televisores pero pagan 3 televisores mi proyecto ley decía por supuesto que me lo eliminaron los pobres fácticos pero lo voy a reponer cuando sea presidente que si tú vas a esa tienda y vas con plata en efectivo tienen que darte el precio más bajo porque se supone que ellos venden televisores no prestan plata Manuel José Sandón te quiero agradecer enormemente la visita la conversación lineamiento político hemos podido conocer parte de tu historia y así la gente va tomando va tomando cuerpo esta elección y va también teniendo oportunidad de escuchar las candidaturas las distintas posiciones de los distintos lugares siempre en el sillón rojo de mentiras verdaderas en vísperas de una elección bien así somos en vivo y en directo cortito que se nos acabó el tiempo es que yo no tengo una lista un programa como lista de supermercados tengo un programa súper bien hecho conceptual véanlo para que vean muy bonitas y muy buenas propuestas hechas por mucha gente joven y buena osandonpresidente.c queridos amigos despedimos el capítulo de hoy nos reencontramos mañana a las 10 en punto más mentiras verdaderas acá en la red gracias por tu sintonía hasta la próxima